¿Qué es la carrera? Y las pruebas y todo va a tener que ser justo en los días de fin de año. Coméntanos sobre la máquina que vas a utilizar este 5DM. Bueno, es una camioneta Pick-Up Hildemeister. Los detalles los vamos a estar dando en unos días de cómo va a ser estructurado el equipo. Pero tenemos todo el soporte del equipo por parte de Motor Mundo con estas camionetas Mahindra, que son parte del equipo de auxilio y también la camioneta que estoy usando para entrenar. Y este es un carro muy preparado con un equipo de primer nivel que se llama Overdrive. Y estamos ya listos, porque en la parte mecánica, en la parte de preparación de auxilio y todo eso, estamos listos. En la parte de piloto, tratando de llegar de la mejor manera posible y lo mejor preparado posible a la partida. ¿Qué es lo que falta ya para estar listos para empezar el 5 y empezar...? Que haya corrido 10 dacares anteriormente. Con eso estaría contento. Nosotros tenemos una desventaja que es estar acá en Perú y yo vivir en Argentina. Estamos haciendo una preparación, cada uno por su cuenta, pero con la responsabilidad que esta carrera merece. Yo estoy regresando esta noche a Argentina. Ya mañana y pasado, durante 3 días tengo etapas de Dakar que se corrieron en Argentina para hacer un entrenamiento ya full antes de venir. Y quedar acá en Perú a disposición del equipo de Ramón y hacer los últimos preparativos administrativos. Pero en este tipo de carrera nunca uno termina de prepararse. Yo con Ramón ya corro hace 7 años en Rally. Así que conocerlo conozco muy bien. Soy su copiloto en Rally ya mucho tiempo, así que nos llevamos muy bien abajo y arriba del auto. Y para este tipo de carrera creo que llevarse bien arriba del auto, hacer de larga duración y pasar horas y horas es fundamental. Más con un tipo de experiencia nueva. Así que no es que me haya animado a correr con él. Al contrario, yo estoy agradecido y muy orgulloso de poder acompañarlo una vez más y tratar de hacer quedar bien primero, por supuesto, a Argentina bajo mi bandera y llevarle la mejor forma posible a Ramón y hacer quedar bien a Perú y dejarlo lo más alto posible.